¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Ahora vamos a hacer una transformación para hacer un pantalón. Este va a ser un pantalón de dama. Lo vamos a hacer con resorte en la parte de atrás, con pretina en la parte del frente y también va a tener cierre en la parte de adelante. Para eso necesitamos tener ya hecho el básico del pantalón. Si no te acuerdas cómo se hace, aquí te voy a dejar el enlace para que veas cómo se hace este básico de pantalón y también aquí en la parte de abajo en la descripción del video. Te voy a dejar aquí el enlace para hacer este trazo básico de pantalón. Siempre, para hacer cualquier transformación, vamos a partir de un trazo básico. En esta ocasión yo tengo aquí ya hecho, este es el delantero y este ahora, mira, nuestra escala está hecho con medidas reales. Vamos a trabajar primero nada más en esta parte. Entonces voy a enfocar la cámara aquí para que veas más clarito cómo se hace. Bueno, primero vamos a comenzar con esta parte. Este es el delantero. En la cintura voy a bajar aquí 2 centímetros. Esta tiene que tener ya la misma forma del resaque de cintura que habíamos hecho. En esta misma línea vamos a bajar la pinza con la misma medida que tiene en lo largo y en lo ancho. En este tiene 7 centímetros de largo. Aquí la voy a marcar a partir de los 2 centímetros. Viene aquí la... Y vamos a marcar 7 milímetros hacia cada lado. Que aquí tengo 1 centímetro y medio para pinza. Y la vamos a juntar. Voy a marcar aquí en la parte del tiro. Vamos a darle profundidad y amplitud a este tiro. Entonces, aquí voy a bajar 1 centímetro. Y voy a sacar 1 centímetro. Y voy a volver a trazar el tiro hasta este punto que me quedó. Esto es lo que va acá, mira. Y voy a juntar ahora este punto aquí a la línea de la rodilla con la parte curva de mi regla. Este creció hasta acá, mira. En esta parte que tenemos aquí, que es la línea de la cadera, vamos a eliminar un poquito esta forma curva de cadera. No quiero que me quede recta hasta acá, pero sí la voy a suavizar un poco. Esta va a crecer aquí como 1 centímetro más. Mira. Pongo aquí 1 centímetro. Esta va a crecer aquí 1 centímetro más. Pongo aquí 1 centímetro y voy a eliminar aquí esta forma curva. Con la parte recta de la regla curva la vamos a marcar. Ya me queda así. Y ahora vamos a juntar estos puntos con la parte más curva hacia el lado del centro. Ya me queda trazada este rezaque que le hice aquí en la cintura hasta la nueva línea. Mira aquí. Para que no me quede muy curva. Ahora voy a marcar a partir de este punto la entrada para la bolsa. Vamos a marcar aquí 5 centímetros. En esta ocasión vamos a hacer la bolsa de rezaque. Y voy a unir este punto con este punto de aquí que sería el número 18 en el trazado del pantalón. Así nos va a quedar esta parte en tela y aquí en la cavidad de la bolsa. Ahora vamos a diseñar la bolsa. El bolsillo. Esta parte de aquí también viene aquí el bolsillo. Y aquí es en donde baja. Esto lo deja un bolsillo mucho muy cómodo. Y puede venir aquí por la línea centro. Y lo voy a ir redondeando hacia abajo. Lo voy a marcar en azul. Toda esta parte es el bolsillo. Entonces tengo que calcar el bolsillo. Otra parte que viene hasta acá. Para poderlo confeccionar. Bueno pues esta es toda la transformación que necesitamos hacer en el delantero del pantalón. Que hice un rezaque en la cintura. Di amplitud y profundidad en el tiro. Aquí también elimine la forma curva de la cadera. Hice el diseño de la bolsa y baje la pinza. Ahora con otro papel voy a calcar el trazo de la bolsa para poderla cortar cuando cortemos todo el pantalón. Este tamaño de bolsa queda muy cómodo porque aquí meto mi mano. Y si te fijas aquí en la parte de abajo tengo más espacio para guardar mi llave, mi teléfono. Lo que nosotros queramos traer en las bolsas. Y este otro lo tengo que calcar hasta la parte que creció. Miren. Ahora tengo aquí el trazo de la parte de atrás del pantalón. Este está ya también todo completo. Y vamos a hacer la transformación. En esta parte de atrás, aquí en el tiro, igual que en el delantero, vamos a bajar un centímetro y sacar un centímetro también. Y vuelvo a trazar la curva del tiro a partir de este centímetro que creció. Y voy a juntar ahora este punto con la línea donde viene la rodilla. Aquí también con la parte curva de la regla. Y esto es lo que creció. Cuando hacemos el trazo del pantalón, la parte del trasero la calcamos del delantero. Y aquí en las líneas de la rodilla, del bajo, aquí, damos dos centímetros más grande. Esos dos centímetros son las costuras. Quiere decir que este pantalón en los lados ya tiene la costura incluida. Por eso es que también en la parte de atrás siempre se ve mucho más grande que en la parte delantera. En esta parte de la cintura, igual que hice en el delantero, tengo que bajar dos centímetros la línea de la cintura. La línea de cintura en la parte de atrás es aquí, del punto nueve al punto once. Aquí marco los dos centímetros que voy a bajar yo de la cintura. Y los voy a unir con una línea. Esta parte de aquí, si la hicimos con una línea recta, pues igual la vamos a bajar con una línea recta. Ya me queda este trazo así. En la parte de atrás no voy a bajar la pinza, porque esta pinza no la voy a confeccionar, porque voy a dejar el resorte para que sea un poquito más cómodo este pantalón. Entonces, la parte de atrás es todo lo que necesita. Profundidad y amplitud en el tiro y bajar dos centímetros en la cintura. Listo, ya tengo completo todo el trazo. Ahora tengo que marcar costuras y tengo que marcar hilo de tela. En la línea centro, esta va a ser la marca de hilo de tela. En la parte de la cintura vamos a dejar un centímetro y medio, para aquí poder coser la pretina. En los costados, todo lo voy a recortar al ras, tanto en el costado como en la entrepierna. Este ya tiene aquí la costura incluida, queda todo esto al ras. Y en la parte de abajo le voy a dejar aquí tres centímetros para hacer el dobladito. Aquí ya tengo el hilo de tela del pantalón, pero me falta marcar hilo de tela del bolsillo. Tiene que quedar una línea completamente paralela a la que yo tengo aquí como hilo de tela. Entonces, aquí por ejemplo, pongo mi cinta y voy a hacer una marca aquí en seis centímetros. Para que me quede paralela a la del centro. En seis centímetros pongo aquí otra marca. Y aquí las vamos a unir. Y esta marca es hilo de tela del bolsillo. Y esta marca de hilo de tela también la tengo que calcar en los bolsillos que acabamos de marcar aquí. Cuando una prenda te queda bien cortada al hilo de tela, es una prenda muy cómoda, que no se va torciendo cuando caminas, cuando das el paso al moverte. Por eso yo les hago mucho énfasis en cortar siempre al hilo de tela. Bien, aquí ya tengo el hilo de tela de la cavidad de la bolsa. Y esta otra parte que se llama el parche, porque es la parte que viene a completar el frente de este pantalón. Cuando voy a cortar este pantalón, este tiene aquí la bolsa, entonces lo voy a cortar al ras, pero en esta parte que lo debo de cortar para abrir el bolsillo, de aquí a aquí, tengo que dejar un centímetro también como costura. Y voy a recortar este trazo siguiendo esta línea azul y ya todo el costado. Esta parte la voy a eliminar. Recorto también aquí por la línea roja, me vengo por la línea roja que hice la transformación, y ya todo igual hasta la parte de abajo. De aquí del punto 17 a la cintura también tengo que dejar 3 centímetros como costura para hacer la tapa para el cierre. Y para hacer el trazo de la pretina vamos a tomar la medida de la cintura. Vamos a medir de este punto hasta acá. Aquí tengo yo 26 centímetros. Tengo que quitar aquí un centímetro que es la costura que va a venir aquí. Ya me queda en 25 centímetros. Y tengo que eliminar también un centímetro y medio que mide la pinza. Entonces voy a hacer una pretina que mide 23 centímetros y medio por 3 centímetros de ancho. Esta va a ser nada más para la parte delantera. Ahora, para hacer el molde de la pretina voy a hacer un rectángulo. Si yo quiero que la pretina mide 3 centímetros de ancho, mide 3 centímetros de ancho. Y la voy a hacer doble, van a ser 6 centímetros. Y le voy a dejar 3 centímetros más, porque al doblarla me queda un centímetro y medio de costura a cada lado. Entonces me va a quedar de 9. Así dejo un rectángulo y esta va a tener 23.5 centímetros de largo más 5 centímetros. Aquí voy a agregar 5 centímetros que estos son los que me van a servir para hacer el cruce. Aquí ya voy a cerrar este rectángulo y esta es la pretina delantera. En esta parte de la cintura, en la parte de atrás, voy a medir aquí la cintura. Aquí mira, tengo un largo de 28 menos un centímetro de costura en la parte del centro, donde viene el tiro. Voy a hacer una pretina con un largo de 27 centímetros. Esto es para la parte de atrás. La voy a dejar así completa, porque esta pinza no la voy a confeccionar. Aquí le voy a dejar el resorte. Voy a hacer aquí el molde. Voy a hacer un rectángulo. Este tiene que medir de largo los 25 centímetros que tengo yo aquí en la cintura. Los voy a marcar aquí. Y aquí voy a marcar 9 centímetros. Va a tener 9 centímetros como ancho, porque la voy a poner en doblez. Marcamos 9. Y aquí ya voy a cerrar este rectángulo. Y esta es la pretina de la parte trasera. Esta parte trasera la voy a cortar aquí en doblez de tela. Y todo lo demás lo voy a recortar al ras. Aquí también la puedes recortar al ras o puedes dejar un centímetro como costura pues si te llegara a faltar tela. Pero te va a quedar al ras del pantalón. El hilo de la tela en esta pretina puede quedar también hacia acá o te puede quedar vertical. Este centro de aquí puede ser hilo de tela o podemos marcarlo aquí tomando como referencia una de las líneas. Yo le voy a poner aquí una marca a los 4 centímetros. Y esta línea va a ser hilo de tela. Para cortar esta pretina delantera esta toda la voy a recortar aquí al ras. puedes cortarla con el hilo en forma vertical o también puede ser en forma horizontal. Puedes tomar esta línea como referencia para hilo de tela y si la quieres en forma horizontal también aquí puedes marcar hilo de tela. Esta también la vas a cortar con la tela doble porque necesitas recortar dos piezas. Y así ya que tienes completos todos los trazos ahora ya nada más los vamos a recortar. Bueno, pues vamos a recortar los trazos y la próxima semana vamos a ver cómo podemos confeccionar este pantalón paso a paso. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho. que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy. Adiós.